Padre y el Espíritu Santo, promesa de tu oficina. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender la realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Señor, si es con vos y con tu Espíritu, en alto y en nuestro cuorio, son de Dios y a su Señor. Tendríamos gracias, Señor, en nuestro Dios. Que consta buena, bendecuza. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aquí, para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Divine Deus, Topo da Alegría, Géni para las llogas de materiais, Sanctus, 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 ﷺ, ¡Gloria Tua! ¡Hosanna in ejercis! ¡Gloria Tua! ¡Gloria Tua! ¡Hosanna in ejercis! ¡Gloria Tua! ¡Gloria Tua! ¡Hosanna in ejercis! ¡Gloria Tua! ¡Hosanna in ejercis! ¡Gloria Tua! ¡Hosanna in ejercis! Es el Cardenal Parolín quien lea ahora. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de los pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Venidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar en este lugar de la venida del Espíritu Santo, en que se manifestó a los apóstoles en lengua de fuego, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre Suyo Todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Adoramos al Señor en este momento en el que el Santo Padre presenta el pan consagrado, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Adoramos al Señor presente en el vino consagrado. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, que ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, oh Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan, el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et comipso et inipso, estibideo patria omnipotenti, inunitate spiritu santi.